Bienvenidos a tu canal informativo. Se acerca su salida. Gianluca Lapadula no fue convocado por el Benavento para su inicio de la pretemporada. Benavento planea vender a Gianluca Lapadula, por lo que no incluyó a su goleador en su lista de convocados para el inicio de la pretemporada con miras a la Serie B. Gianluca Lapadula ya está en Italia luego de concluir su partido con la selección peruana en la Copa América 2021. Registró tres goles y una asistencia, además de un valor importante en el ataque, por lo que Comebol lo consideró el mejor jugador de la bicolor durante el torneo. Su vuelta al país le darían dentro de unas semanas cuando Ricardo Gareca convoca a los futbolistas para encarar a los partidos de eliminatorias Qatar 2022 en septiembre. En tanto, el bambino tiene una pendiente que resolver con su futuro a nivel de clubes. Gianluca Lapadula no seguirá en el Benavento. Aunque Gianluca Lapadula tiene contrato vigente con el Benavento, no seguirá en el equipo para la próxima temporada. La intención del delantero es jugar en primera división y su actual escuadra perdió la categoría en la última Serie A. Mientras evalúa las propuestas de los clubes como de Italia, como Torino, Ellas, Verona y Cagliari, Benavento ya dio muestra de no considerar a Gianluca Lapadula en la Serie B, pues no fue convocado por el entrenador Fabio Cacerta. Para el inicio de la pretemporada, citaron a 29 futbolistas, entre los que habían 4 delanteros, pero no apareció el nombre Gianluca Lapadula. Bueno, esta es la información que tenemos conmigo a tu canal informativo.